La tierra se encierra en la montaña, en la corriguera andina, pero que tierra más santa, pero que tierra más linda, cuando miro hacia el oriente, una perla en el Caribe, un recuerdo playa y gente, Margarita no me olviden, Venezuela, tierra linda, te digo que Venezuela, Venezuela, te digo que tierra linda, vamos a tener una patria digna de su venalente, Venezuela ya reclama la tierra de permanente, una de la campaña, y una de su venalente, Venezuela ya reclama la tierra de permanente, como tú, como yo, todo lo que amamos, la nación. Oh, 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 oh. Venezuela ya reclama la tierra de permanente, vamos a tener una patria digna de su venalente, Venezuela ya reclama la tierra de permanente, vamos a tener una patria, y una de su venalente, Venezuela ya reclama la tierra de permanente, Con todos los que amamos la nación. Con todos los que amamos la nación. Con todos los que amamos la nación. Todos unidos, sin raza, sin color ni religión. Esa es la orden que hay. Sin distinto. No hay pobres y no hay ricos. Ser rico en el corazón de ti y de mente. Quiero reiterarles que cada uno de ustedes quiere un pedazo de nuestros corazones. Esperamos estar con ustedes el año que viene. Si las circunstancias nos lo permiten. Muchos de nosotros que están en otras ciudades. Pero el ánimo de estar con todos ustedes esta noche. Hace que hagamos todo el sacrificio del mundo. Pero con mucho amor. Con mucho corazón. Para volver a ver. Esas caras de alegría que hoy ustedes. Nos muestran. Que nos da mucho ánimo. Y muchas guerras de seguir. Muchas gracias. Y que Dios me los bendiga. Y que Dios me los bendiga. ¡Gracias!